Ahora nos toca la sesión 5.5, modelos exponenciales y logarítmicos. Esta es la última sección para el primer examen, el cual generalmente tiene menos temas, así que aprovechen la oportunidad, más que solamente el capítulo 5, y los demás exámenes tendrán dos capítulos más o menos, así que muy buen momento para aprovechar esta oportunidad. La primera expresión que tenemos es crecimiento exponencial. La manera de saber el crecimiento es el de aquí, que está diciendo que B es positiva y está todo positivo. Es importante eso, por lo tanto esta es una función que E es positiva, por lo tanto recuerde que E era creciente, por eso esta que está aquí va a representar la ecuación número 1. Es creciente, crecimiento exponencial como la bacteria. Ahora tenemos decaimiento exponencial. Esto generalmente lo vamos a usar en los ejemplos que vamos a hacer de radioactividad. B es positiva, a tener el negativo al frente es negativo, te está diciendo que esto es decaimiento, vas a tener una función exponencial decreciente, donde los elementos radioactivos van perdiendo fuerza, van disminuyendo. El modelo gaussiano, yo no lo discuto aquí, porque en la clase de estadística nosotros tenemos una sesión completa. Así que esto lo deben de ver ustedes en un curso de ESMA 3101, estadística aplicada 1, en otros lugares 3015 y así. Así que no lo vamos a hacer. Y el modelo logístico es el famoso modelo que llevamos aquí bregando con el COVID, que es donde la supuesta cola cuando se detiene, ya en Nueva York pasó, pero en Puerto Rico ahora no está pasando, este modelo es otro. Tienes A sobre 1 más B a la E menos RT. Ese modelo logístico lo representa la famosa curva que usted está viendo. Y esto es cuando usted dice que la curva se aplana, que ve por ahí a todo el mundo hablando. Eso quiere decir, cuando ya la curva se aplana, pues quiere decir que ya está más o menos bien. Un poquito explicando más esto, esto lo que significa es que la gente ya se empezaron a, los que se infectaron ya, llegó a ser tanto que ya tú no tienes más para coger para infectar, porque ya están infectados o ya se murieron. Y por eso es que hay que tenerle cuidado cuando hablábamos de aplanar la curva, porque si ya se acaban todos, como pasó creo que fue en Suecia, donde la gente se enfermó demasiado, pues ese es un problema muy serio. ¿Ok? Eso es un problema serio. Y por último, tenemos los modelos logísticos que son, esto es como una linealización, ¿verdad? Usted tiene A más B, M, X, pues en vez de M, pues lo haces el logaritmo y eso lo que hace es que generas un modelo que sea lineal. ¿Ves? Este aquí, a tu aplicarle logaritmo, tiene los puntos y se linealiza. ¿Ok? Vamos a hacer nuestro primer ejemplo sencillito. Dice que un modelo exponencial que aproxima los datos, dados por la siguiente expresión, ¿verdad? S es igual a 10.33E a la punto 1.022T, donde T está entre 7 y 11, y esos son años. Y esa es la cantidad de billones, de billones, que se gastan, ¿verdad? Y el 7 representa el 2007, por lo tanto el 11 se representa el 2011. Compara los valores dados por el modelo y estime la siguiente tabla. De acuerdo a este modelo, lo que vamos a contestar es, de acuerdo a este modelo, ¿cuándo vamos a llegar a los 40 billones? O sea, simplemente lo que nos está pidiendo es que ese es 40 billones y que hagamos la solución a eso. 10.33E por punto 1.022T, y ahora entonces vamos a aplicar las cosas que ya habíamos hecho de forma de práctica, como le decíamos, de drill, lo vamos a aplicar ahora a un ejemplo particular. Y ahora lo que hacemos es que dividimos la 40, lo dividimos entre 10.33E y esto es igual a E a la punto 1.022T. Y 40 dividido entre 10.33E nos da a nosotros 3.87E, ¿verdad? Y esto es igual a E a la punto 1.022T. La función inversa de E es logaritmo natural, voy a seguir por aquí. Quiere decir entonces que usted tiene que logaritmo natural de 3.87 es igual a punto 10.22T, y por lo tanto T vale, despejando, dividiendo entre punto 10.22, logaritmo natural de 3.87 dividido entre punto 10.22, ¿ok? Y eso nos da a nosotros aproximadamente 13.2. Quiere decir que más o menos para el 2013 y un poquito más, esa economía va a llegar a los 40 billones de dólares. Seguimos por aquí. Y aquí dice, en un colegio que tiene 500 estudiantes, esto es más o menos lo que estamos viviendo nosotros, un estudiante regresa de vacaciones con una infección contagiosa, un virus, y se comporta de esta manera para T mayor que 0, ¿ok? Donde T son el número de días y Y es el total, ¿verdad? de personas infectadas después de cierto tiempo, ¿ok? Por lo tanto, nosotros lo que queremos ahora es contestar lo siguiente, ¿cuántos estudiantes están infectados después de 5 días? Por lo tanto, esto lo que vamos a hacer aquí es evaluar cuando es 5. O sea, que Y va a ser igual a 5.000 entre 1 más 4.999 por E a la menos 0.8, pero te da la base 5. ¿Estamos? O sea, que esto es 5.000 por 1 más 4.999 por E a la negativa 0.4. Y usted pone todo esto en la calculadora, ponga este en paréntesis, usted pone 5.000 dividido, pone paréntesis, 1 más 4.999 por E y lo eleva a la negativa 0.4 con paréntesis para que no le dé problema y le va a dar aproximadamente igual a 54. Hay 54 estudiantes enfermos, ¿ok? Y la otra pregunta, ¿cuántos días? ¿How many days we... si las clases se cancelan, si 40% de las personas están infectadas? Ah, pues entonces, si 40% de las personas... Permiso aquí. Si 40% de las personas están infectadas, quiere decir que teníamos 5.000 lo multiplicamos por .40 y entonces eso nos da que tiene que ver cuando sean 2.000 personas. O sea que voy a cambiar el color aquí para contestar esa pregunta aquí si me da el espacio. Por lo tanto, nosotros lo que estamos resolviendo es lo siguiente. Estamos resolviendo 2.000 sea igual a 5.000 entre 1 más 4.999 por E a la menos .8 T. ¿Ok? Multiplicamos cruzado. Ya va a seguir por aquí. Ya lo tenemos ahí con calma. Multiplicamos cruzado. Y entonces vas a tener lo siguiente. 1 más 4.999 por E a la menos .8 T. Es igual a 2.000. ¿Ok? Multiplica este... Perdón, 5.000. Pues estoy multiplicando cruzado. Multiplica este para acá y este para acá. 5.000. Entre 2.000 que es 5.5. ¿Ok? Voy a seguir. Voy a tener que utilizar este pedacito por aquí para que me deje el espacio aquí para escribir. Por lo tanto, usted tiene 1 más 4.999 E a la menos .8 T va a ser 5.5. Sumas el opuesto. ¿Ok? Vas a sumar el opuesto. Vas a sumar el opuesto y tienes 4.999 por E a la menos .8 T. Y tienes 5.5 menos 1 que son 3.5. 1.5. Por lo tanto, 4.999 E a la menos .8 T es 3.5. ¿Ok? Que es 1.5. 4.999 E a la menos .8 T es igual a 3.5 o 1.5. Como esto es un número, voy a poner 1.5. A usted le gusta más. 4.999 ¿Verdad? Y eso es un número. Y ahora entonces aplica el logaritmo. Por lo tanto, menos .8 T es igual a logaritmo natural de eso. De 1.5 entre 4.999. Y ahora divides. Por lo tanto, T va a ser. Va a ser como si fuera así, negativo 1.8. Yo generalmente voy calculando y voy escribiendo, pero como te estoy dando. Claro, lo estoy explicando a ustedes aquí. Pues es más fácil. ¿Verdad? Este es .8, que es este .8, lo dividiste en negativo .8 por logaritmo natural de 1.5 entre 4.999. Y eso te da que es aproximadamente igual a 10.1. ¿Ok? Si quieren hacerlo, que les aconsejo, pues pongan 3 puntos. Aquí pueden poner 2.5 si desean. Y entonces esto sería 1.5, que fue lo que dije acá. Cualquiera de esas cosas le va a salir igual. ¿Ok? Lo importante es que sepan el orden. Repito, como tuve que escribir aquí un poquito más llegado de lo normal. Aquí multiplicas cruzado, ¿verdad? Este aquí y este aquí abajo, que es este paso. Entonces luego, sabes que cancelas los ceros, 5 medios. Sumas el 1, que es el opuesto. 3 medios, que es 1.5. Lo tienes aquí. Y divides entre 4.999. La función inversa de E es logaritmo natural. Baja el exponente, porque existe la composición de inversas. Y entonces esto es un número. Hasta ahí usted ya podría ponerle el número a la calculadora, si desea. Y divides entre negativo .8 y esa es la cantidad. Con este último ejercicio, que preguntamos mucho en los exámenes, y me gusta mucho, ¿verdad? Que es el decaimiento exponencial, pues acabamos todo el capítulo 5. Tal vez más adelante, si me sobra más tiempo, podré en algún ejercicio adicional. Pueden visitar mi página e ir imprimiendo ya un examen viejo. Vamos a hacer el ejercicio número 33. Dice que el radium 2.26 tiene una media vida de 1.599, una cantidad inicial de 10. Y usted quiere saber cuál es la cantidad después de 1.000 años. El modelo que nos permite aquí es el del decaimiento exponencial. O sea que estamos contestando el ejercicio número 33. O sea que usted va a escribir y es igual a a e a la menos bx para b positivo, porque es decaimiento exponencial. ¿Ok? Y entonces utilizamos la información que tenemos. A es la cantidad inicial. Empezamos la clase hablando de ese modelo. Por lo tanto, ya yo tengo que y es igual a 10 por e a la menos bx. Pero yo sé que cuando x sea la vida media 1.599, yo voy a tener la mitad, vamos a tener la mitad de la cantidad inicial. Por lo tanto, voy a tener la mitad de 10, que es 5. Cuando sea x igual a 1.599, por lo tanto, tengo 5, va a ser igual a 10 por e a la menos b, que desconozco. Pero cuando x es 1.599, porque ese es el significado de la vida media. Ah, pues entonces, divido 1.5, porque va a ser 5 entre 10, que es 1.5, por e a la menos b, por 1.599. 1.599, es igual a e a la menos b, por 1.599. Aplicamos la función inversa, que es logaritmo natural. Logaritmo natural de 1.5, va a ser igual a menos b, por 1.599. 1.599, simplificamos, quiere decir que b vale, vamos a arreglar aquí, que se me puso feo ahora aquí, b vale. Está multiplicando, está dividiendo por negativo 1.599, el logaritmo natural de 1.5, dividido entre negativo 1.599. ¿Cómo? Este es un medio que está entre 0 y 1 y logaritmo es negativo, por este negativo le va a dar positivo. Así que mucho cuidado con eso, todos los logaritmos que están entre 0 y 1 van a ser negativos, este resultado es positivo. Y usted lo pone en la calculadora, este le da 0.000433. Entonces pasamos a la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Qué cantidad va a haber cuando x sea 1.000? ¿Ok? La segunda pregunta que está aquí abierta, ya encontramos, mírala aquí, ¿verdad? ¿Es cuánto es la cantidad que hay después de 1.000 años? Pues ya tenemos el modelo, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir, ¿ok? Nuestro modelo, aquí bien grande, el modelo de nosotros, no es otra cosa que y es igual a 10 por e a la menos 0.000433x. Ahora, en la pregunta, x vale 1.000, vamos a sustituir, ¿ok? Sea x igual a 1.000. Ah, pues entonces, y es igual a 10 por e a la menos 0.000433 por 1.000. Quiere decir que esto es 10 por e a la menos 0.000433. Ya lo, si multiplico por 1.000, perdón, lo que hay que hacer es jodar 3 lugares, o sea que hacer menos 0.433, ¿ok? Porque ya multiplicamos y ahora usted hace esto en la calculadora, que es sumamente fácil y más o menos es 6.484, que es la cantidad que hay después de 1.000 años, ¿ok? Pasamos al último ejemplo que voy a hacer de eso, voy a hacer el número 37, vamos de nuevo a la tablita, y escribimos las partes interesantes del ejercicio número 37. Dice que es carbono 14, que tiene una vida promedio, vida media, perdón, de 5.715 años, pero ahora usted tiene una cantidad inicial de 2 gramos. Vamos entonces a resolver ese ejercicio número 37, tenemos el ejercicio número 37, carbono 14, vamos a escribirlo por aquí, carbono 14, ok, vida media, 5.715. Y lo que tenemos es la cantidad, después de 1.000 años, y eran 2 gramos. Comenzamos, ¿verdad?, la solución de este problema, estableciendo de nuevo que decaimiento exponencial, y es igual a a, e a la menos b, x. ¿Ok? Pero yo sé la vida media, la vida media es 5.700, no sé la cantidad inicial, pero si x es 5.715, vamos a tener, a tener, la mitad de la cantidad inicial. Por lo tanto, yo digo, la mitad de la cantidad inicial es igual a a, por e a la menos b, por x, pero para que sea la mitad, tiene que ser x, 5.715, porque es la vida media, ok, es la vida media. Ahora, divido entre a en ambos lados y tengo que 1.000, es igual a e, a la menos b, por 5.715. Vamos a arreglar ese 7 ahí, que me quedó feo, 5.715. Aplico logaritmo natural, o sea que, logaritmo natural de 1 medio, aplique logaritmo aquí, es igual a, menos b, por 5.715. Divido entre negativo 5.715, y b vale logaritmo natural de 1 medio, dividido entre 5.715, y eso es aproximadamente igual, 0.00121. Ya tengo b, ah, pues entonces mi modelo, lo puedo ya ir expresando, como y es igual a a, por e, a la menos, 0.00121, x. Pero que pasa, que cuando, x es 1000, verdad, y es 2 gramos. Ah, pues con esa información, ya es suficiente, y yo puedo encontrar el a, la cantidad inicial que había. Así que, vamos a hacerlo por aquí, ok. Cuando x es 1000, y es 2, igual a a, por e, a la menos, 0.00121, por 1000. Bien, voy a dar los 3 ceros, y tienes que 2, es igual a e, a la menos, 0.00121. Se me quedó la a de aquí, ¿lo vieron? Vamos a borrar aquí, ponerla, se fue sin querer, a, igual a e, a la menos, 0.00121. Por lo tanto, busco ese número, ¿estamos? Y ese número es 0.886. Y ahora divido, y quiere decir que a es igual a 2 dividido entre 0.886, y eso nos da aproximadamente 2.26. Por lo tanto, para finalizar, y es igual a 2.26, e, a la menos, 0.00121, de x, si uno quiere, el modelo completo. Más adelante van a ver otro video, aparte de unos 7 o 8 minutos, de otro, de un ejemplo importantísimo, que como ya lo tenía, lo había hecho con anterioridad, lo voy a estar compartiendo en su página. Que pasen todo buen día.